¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y no olvídame Así me dicen y no sufres Con la espantina y aunque te ofendas Estoy viviendo muchos corazones ¡Y ese que es lo que es la mujer! Y es neta Venga a ver Lo mejor que te pasó Ven a conocerme a tu lado Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Ven a conocerme a tu lado No te olvidarás quien fui Esto lo puedo jurar Así me dicen mis amores Afortunada y aunque te duela Tengo cariños que sí son mejores Así me dicen y no sufres Correspondida y aunque te ofendas Estoy viviendo muchos corazones Así me dicen mis amores